Hola amigos, bienvenido a nuestro análisis del primer tráiler de la nueva temporada de Bloodflowers. ¿Cuál es la sorpresa que le espera a Dylan en la mansión? ¿Cómo recibirá con Aka Dylan? Porque Berfin es un peligro para hacer. Miremos nuestro vídeo hasta el final para conocer todos los detalles. No olvidemos suscribirnos y compartir mientras miramos. Cuando llegan a la mansión, Varane y Dylan se encuentran con Miran, quien hurga en sus heridas. Dylan deposita sus esperanzas en él con este encuentro. Este niño, que aliviará su dolor, la conectará con la vida. Miran se presentará como Nahr. Aunque esto supone una decepción para Dylan, nadie podrá convencerlo. Después de lo sucedido, Varane llevará a Dylan al cementerio. Mientras Varane reza en su tumba, Dylan lo observa por un rato. Sin embargo, Dylan no puede tolerar más esta situación. Rompe la lápida de Miran y se revela porque no está muerto. Varane sigue impotente la situación de Dylan. Dice que no pudo localizarlo. Dylan dice que quiere seguir viviendo en la mansión. Añade que no puede soportarlo. Varane dice que ya no te dejará en paz. Viviremos aquí. O moriremos aquí, dice. Por otro lado, Zeida dice que con la llegada de Varane y Dylan, se convirtieron en huéspedes de la casa. Sin embargo, este no será el caso de Hacer. Hacer dice que Varane está preocupado por Dylan. Dice que no será tan fácil. Varane ahora verá que Nar es una esperanza para Dylan. Él también notará su infelicidad. Él cree que Nar y Dylan se curarán las heridas mutuamente. Berfin intentará apoyar a Nar y Dylan en este sentido. Por supuesto, a Hacer no le gustará esto. Estoy esperando sus comentarios debajo de este vídeo. Hemos llegado al final de otro vídeo. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Cuídate. Adiós. 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 Adiós.